La Comisión de Economía de Diputados está recorriendo la provincia los distintos bases productivos para analizar un proyecto de ley del diputado Manzur que hace obligatorio el contrato de compra-venta de uvas del productor al bodeguero que hoy no existe esa formalidad y sí existe para el contrato de maquila. Entonces hay un registro para inscribir esos contratos y darle determinadas condiciones para que tome más formalidad la relación entre productor y bodeguero de esa manera tratar de garantizarle al pequeño productor que queden por escrito las cláusulas y condiciones en base a cual le compran la uva las cláusulas de actualización, las cláusulas de pago, etc. y mejorar su situación frente a los bodegueros. También luego de la presentación de este proyecto se empezó a trabajar en un proyecto similar para los productores de fruta y los industriales de la fruta. Entonces como vemos que este proyecto puede ser mejorado y enriquecido la Comisión de Economía tomó esta iniciativa de recorrer la provincia los distintos bases productivos, escuchar a los productores, escuchar a los industriales y tratar que esta ley termine beneficiando a toda la industria vitivinícola y frutícola. Yo diría que tiene buenas perspectivas en el sentido de mejorar la situación del productor en cuanto a que queden por escrito las cláusulas por la cual él entrega su producto perecedero, su producto que está atomizado entre muchísimos productores, frente a los industriales que están concentrados y de alguna manera tienen mayor poder de decisión. Uno se plantea, bueno, todos estos mecanismos jurídicos frente a crisis económica a ver qué sucede, es decir, si ahí cumplen su tarea esencial. ¿Por qué? Porque cuando la temporada es buena para el precio de la uva normalmente no hay problema, incluso en aquellos contratos de palabra entre bodeguero y productor, esas cláusulas de palabra se cumplen. Pero me parece que esta formalidad le da un instrumento al productor primario para hacerlas cumplir y garantizar las condiciones que se hablan al momento de la cosecha y poder hacerlas cumplir efectivamente, aun cuando haya crisis, es decir, si el bodeguero se compromete a pagar en determinada cantidad de tiempo con determinadas cláusulas de actualización, que luego, bajo la excusa de que el vino no anda bien o que el precio bajó, no pueden cumplirlo. Ahora, a partir de esta obligatoriedad, si se sanciona la ley, ese contrato va a quedar registrado, así como los contratos de maquila o los contratos de compra-venta de vino en la bolsa de comercio, y va a ser un instrumento legal por el cual los productores van a poder reclamarle al industrial que cumpla con lo que se pactó al momento de la cosecha. ¡Gracias!